Y bueno, el sábado los compañeros que trabajan en el espacio se dan cuenta que por tercera vez, manos anónimas, atacaron los carteres, cometieron un delito tachando la señalización en el espacio de memoria y poniendo volvé videla. Así que bueno, estos hechos, siempre hay que denunciarlos, uno intuye que buscarán, no sé, amedrentar y lo único que hacen es fortalecer la lucha de memoria y verdad y justicia. ¿Y por qué ahora aparecen estas pintadas? Mira, las hipótesis son varias. Las otras dos veces tenían como conexión más directa, una fue cerca del 24 de marzo y la otra antes del comienzo del juicio de la UP1, de la cárcel de San Martín. En este momento uno espera que no, que no sea un hecho más de este enrarecimiento del clima que se está viviendo, que están provocando algunos sectores minoritarios, pero que tienen mucha prensa y que están queriendo esto, amedrentar la sociedad, generar una sensación de que las disputas necesarias de la democracia, con diferencias políticas, diferentes intereses, van llevando hacia un camino de la violencia. Ojalá que no. No, si fuese así, estos autores tienen que saber que los argentinos, ya vamos por 30 años de democracia, hemos aprendido que esta es la base que todos cuidamos para discutir, para pelear por política, para pelear por el proyecto de país y que no vamos a caer en la violencia. ¿Y ustedes van a tomar alguna medida al respecto o ya han tomado? Se hace la denuncia porque es un delito, corresponde, y bueno, ya camino a la sierra limpiará los carteles para que los visitantes que van cotidianamente no se pierdan. Y bueno, y seguir trabajando con mucha fuerza y ya enfocando todo lo de esfuerzo en el comienzo de la mega causa La Perla, que si todo sale bien, en octubre comenzamos por fin una causa donde cientos de víctimas tendrán, las familias de sus víctimas, mejor dicho, porque muchos de ellos seguimos esperando sus restos, tendrán un juicio para que quienes cometieron esos crímenes, si son encontrados culpables, cumplan la cárcel común que hace 30 años debería haber sido.